8 de la mañana, 38 minutos, momento de entrevista en De 7 a 9 y más. Vamos a hablar con Cecilia Cernucci, quien forma parte de Zoom, de esta ONG solidaria que ayuda a las personas que más lo necesitan. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás, María? Hola. Buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para contarle a la gente de las actividades que está haciendo Zoom. Sí. Y para invitarlos a un evento que estamos organizando. Bueno, primero, para aclarar, no es Fundación Zoom, sino que es una ONG. Claro, sí, siempre recalcamos eso, que es una ONG porque no tenemos personería jurídica todavía. No es algo que no hayamos trabajado, pero bueno, no nos impide seguir la labor. Así que por el momento seguimos siendo ONG. Y por ahí para la gente que no nos conoce, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace esta ONG? Bueno, Zoom es un grupo de voluntarios. Ahora tendemos a ser una red de voluntariado que trabaja en distintas problemáticas sociales. La principal, o en la que más abordamos, es en personas en situación de calle. Sí. Pero también trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad. Asistimos a los hogares de ancianos. Y sobre todo donde necesitamos, donde sentimos la necesidad y la carencia. Tenemos una sede en Libertador General San Martín. Y un grupo de trabajo también en la ciudad de Perico. Así que cada vez, sí, y bueno, este año tenemos la expectativa de poder llegar a los barrios porque a través de las redes sociales se comunican con nosotros y nos dicen notamos que pasa esto acá, en aquel barrio, empezamos a notar la presencia de gente en situación de calle. Y bueno, para nosotros con poca gente a veces se nos dificulta el trabajo. Es por eso que se está armando una movida, ¿no? Una convocatoria para poder sumar voluntarios, ¿es así? Así es. Bueno, el domingo 14 de abril a las 10 de la mañana. Este domingo los invitamos a todos a las 10 de la mañana vamos a dar una charla donde vamos a contar quiénes somos, qué hacemos, cómo trabajamos, cómo recibimos los recursos. Todo viene de la gente solidaria que nos ayuda. Nuestros aportes únicamente de la comunidad, de las rifas y de los eventos que hacemos. Así que bueno, contarles un poco cuáles son las campañas próximas en el año. Tenemos ahora Pascuas. Nosotros siempre hacemos algo para la gente en la calle. Siempre tratamos de llevar al mensaje que nos acordamos de ellos y pensamos en ellos. Entonces hacemos los huevitos de Pascuas, hacemos una cena especial. Siempre hacemos algo pensando en ellos. Y ahora, más que nada, trabajando también la etapa preventiva. Porque entendemos que la situación de calle es el último eslabón, digamos, cuando la persona ya se deja. Entonces, trabajando un poco la etapa preventiva y contándole a la gente que está bueno darnos un mensaje de aliento, de apoyo. Estamos haciendo viral una frase que simplemente es decirle a la gente, haces falta. Vos haces falta. Entonces, la idea es darle ese empujón a la gente, capaz marcar la diferencia en el día, en la semana, para que la gente pueda tomar fuerza. Estamos en una etapa de crisis para todos. A todos nos cuesta todo el doble. Entonces, esto de llevar este mensaje positivo. Ceci, ¿cómo es ir al encuentro de una persona en situación de calle? ¿Es difícil? ¿Cómo encarás esa situación? ¿Cómo haces para llegarle a la persona que está en esa situación, como vos decís, ya en la última? Claro, en realidad, una persona llega a la calle por una multiplicidad de factores, ¿no? No solo lo económico, hay salud emocional, una serie de crisis que se van desarrollando. ¿Es una decisión propia, Ceci? Digo, ir a la situación. Yo creo que es final, ¿no? Yo creo que se van quebrando vínculos y uno se va aislando y retrocediendo. Entonces, va a una situación donde puede, quizás, vivir su adicción libremente o estar en otro entorno que permite aumentar el flagelo personal, ¿no? Sí. Y lo que nosotros hacemos es ir al encuentro de esta persona. Hay gente que ya, bueno, hace tiempo que venimos trabajando, entonces hay un gran grupo que ya los conocemos. Claro. Y que son recurrentes, que están, que no están. Sí hay gente que sale de la calle, es importante decirlo. Y bueno, cuando hay una persona nueva lo que hacemos es acercarnos, charlar. Presentarlo, digamos. Claro, hola, buenas noches, ¿cómo le va? Siempre tratarlo con respeto. A usted le gustaría tomar una tacita de café, le gustaría un vasito de sopa, api, o lo que llevamos con los chicos. A veces llevamos empanadas que nos donan, a veces comida, lo que tengamos. Un abrigo, porque también en ese momento distribuimos las donaciones que recibimos. Y bueno, empezamos a entablar esta comunicación, cuál es su nombre, mi nombre es tal, nosotros somos voluntarios de Zoom. Y empezar a buscar por dónde, ¿no? Claro, o sea, no solamente es entregarle un plato de comida, sino también de poder, como vos decís así, entablar una relación, entre comillas, entre la persona que está en situación de calle y ustedes, los voluntarios, digamos. Sí, más allá de la comida, que si no estamos nosotros, creo que de alguna manera capaz la puedan conseguir o no, sabemos que hay otras instituciones que están en la calle, nosotros vamos a fortalecer el vínculo y establecer relaciones con otras instituciones. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañarlos a salir, a tener el nexo con otra institución y a poder acompañarlo en el transcurso. Un ejemplo que te puedo decir es trabajar muy mancomunadamente con manos abiertas, que ellos tienen en hospedería. Sí. Entonces... Ayer justo nos visitó Jorge Iruela aquí en el piso. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con ellos, entonces nos ponemos de acuerdo, sabemos cuándo hay cupo o no en la hospedería. A partir de esto lo que hacemos es acompañarlos en este proceso, ellos hacen tratamientos, ahí articulamos con instituciones del Estado también. Y en esta etapa es acompañarlos, no están solos y no los abandonamos apenas encuentran un pequeño camino, sino que tratamos de que acompañarnos hasta que ellos resuelven la situación o puedan empezar a reconstruir esos vínculos rotos de los que hablábamos antes. Ceci, ¿hay alguna especie de requisito para poder ser voluntario ya pensando en esta búsqueda de voluntarios de que van a ser el próximo domingo? No sé si dijiste el lugar donde se va a hacer la reunión. No, no lo dije, creo. En el Centro Cultural Héctor Tizón, aprovecho para agradecer a la gente de la administración que nos preste el lugar a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y todo aquel que quiera ayudar es bienvenido. Hay distintos espacios en Zoom donde pueden colaborar y siempre la creatividad de poder... La persona que tiene 10 minutos, una hora al día para donarnos es fundamental, es vital, lo agradecemos y a quienes tengan ideas para seguir trabajando también son todos bienvenidos. ¿Y hay algún requisito? ¿Se tiene que ser mayor de edad? ¿No sé, tener determinados años? Sí, pedimos que sean mayor de edad, pero tenemos jóvenes que están trabajando en Zoom o que en algún momento se han incorporado de la mano de los padres, ¿no? Ah, bien. Así que familias y tenemos personas grandes también, o sea, realmente tenemos un amplio... Y vos hablabas recién de los horarios, esas salidas para ir al encuentro de la persona en situación de calle, ¿son a la noche, a la mañana? Nosotros salimos los días martes y los días sábados, arrancando de las 9 de la noche y generalmente si terminamos tarde, terminamos entre las 12 y media de la noche aproximadamente. Y siempre teniendo en consideración de las disponibilidades horarias de los voluntarios. ¿Y van con un recorrido especial o van buscando específicamente gente que ustedes van viendo y pueden ayudar? Nosotros tenemos un recorrido más o menos ya determinado, pero en función a lo que nos alertan los amigos, los vecinos, los que nos conocen por las redes sociales, vamos buscando gente nueva. Cési, ayer, como te contaba recién, nos visitó Jorge Iruel aquí en el estudio mayor de Canal 7 de Jujuy y nos contaba un poco, yo le consultaba por cómo él ve la situación aquí en la capital. Ustedes que tienen también posibilidad de llegar al interior, a Libertador, a Perico, como nos contábamos cuando iniciamos la nota, ¿se ve alguna diferencia entre el interior o la capital o la situación es crítica y es la misma en todos lados? Yo creo que... O por ahí en el interior se acentúa más, no sé, por eso te lo pregunto. Sí, en realidad hemos notado aumento en la demanda, más que nada, de las necesidades, no en la gente en situación de calle, si bien esto es un número que va variando, sí en la familia que nos logran inscribir a la página pidiéndonos, asistimos a familias, una mano con lo que es la mercadería para poder llegar a fin de mes. Y te llama la atención la cantidad de ONGs y de fundaciones que han decidido ayudar al otro, porque yo creo que años atrás no se veía tanto, y me parece que ha sido un salto de calidad o un salto o una ayuda, una solidaridad de la gente, que el jujeño siempre lo decimos es muy solidario, pero que haya hoy ONGs que ayuden, no sé, a las mascotas, a las personas en situación de calle, o sea, que quiera ayudar, por ahí llama un poco la atención. ¿Ustedes también les llaman la atención un poco que haya crecido tanto o les preocupa que haya crecido tanto para ayudar a la gente en situación de calle? En realidad yo no lo veo como una preocupación, al contrario, me parece que está buena esta sensibilidad y que la gente se involucre en lo que ellos creen y no esperen a que el gobierno de turno solucione un problema que es social. Si bien es cierto, el Estado tiene una obligación y nosotros como ciudadanos también tenemos que aportar a la comunidad. Desde ese lado y desde otro lado sí es alarmante que haya un aumento en la pobreza, que haya aumento en las necesidades, pero creo yo que felicito la iniciativa de la gente que tiene ganas de salir a cambiar la realidad. Sí, sí, ¿cómo son las redes sociales para que la gente que está mirando y quiere colaborar o quiere sumarse como voluntario se pueda comunicar con ustedes? Bueno, estamos activando todas las redes sociales, estamos en Facebook, la página Zoom, Z-O-O-M, estamos en Instagram. Zoom, digamos, Z-O-O-M. Sí, así es. Zoom, que significa acercar, como el Zoom de la cámara. Claro. Ajá, claro, acercar, sí, sí, sí. Sí. Estamos en Instagram, Zoom.jujuy, estamos en Twitter, arroba Zoom Jujuy. Bien. Y la gente que quiere acercar donaciones, que quiere ayudarlos, ¿dónde puede...? A través de la página nos pueden contactar y si no también recibimos donaciones en la farmacia San Francisco, en la esquina de Lavalle y Belgrano. Bien. ¿Ustedes tienen un lugar físico como para reunirse con los voluntarios o se trabaja así? ¿En algún lugar específico? No, no tenemos lugar en espacio físico, lo hemos intentado lograr en algún momento, pero bueno, no se pudo, así que, y tampoco es impedimento para seguir trabajando, así que nos reunimos en las casas de... No, no hay excusa. Claro. Y ahora, bueno, que tenemos la oportunidad de tener un espacio, en realidad estamos apuntando más hacia la formalidad de la organización y a darle una mejor estructura, es también por esto la convocatoria y tratar de comunicar más cuáles son los objetivos, misión, visión, un poco más formal, digamos. Ajá. Pero, bueno, nada, ha sido impedimento para seguir trabajando y nada, a todo a través de las redes sociales, se comunican con nosotros y nosotros nos ponemos en contacto, nos encontramos, nos encuentran en las recorridas, se comunica cuando salimos, así que todo, todo en las redes sociales. Bien, 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 no hay ninguna excusa, como decimos, Ceci. Ninguna excusa, exactamente. Ceci, hemos arrancado un año 2019, ya estamos en el cuarto mes del año, que pinta y se torna que va a ser bastante complicado para todos, en todos los ámbitos, en todos los sectores. Ustedes como ONG, que ayuda a la gente en situación de callo, que ayuda a la gente que no necesita, ¿cuáles son los objetivos inmediatos que se han planteado para este 2019? En principio, el trabajo en equipo desde Zoom para poder llegar mejor a cada uno de los rincones y, en segundo, lo que te hacía mención hace rato de la parte preventiva y comunicar a la gente que todos estamos atravesando una situación complicada, entonces, ser un poco más amable con el otro, si todos tenemos una historia atrás. ¿Entra la paciencia también ahí adentro, digo, de lo que significa este 2019 complicado que está ocurriendo? La paciencia, empatía. Ustedes lo están viendo en las noticias, lo que se ve también en Buenos Aires, la violencia que hay en la calle. Sí, tal cual. Y creo que todo es producto de esto que se vive en la casa. Seguramente llegás con toda esta carga y te peleás con la familia, con los hijos, con la pareja. Entonces, todo lleva a quebrar estos vínculos. Es cuando más juntos tenemos que estar. ¿Te parece si terminamos con la frase que ustedes utilizan? Y la verdad que cuando la dijiste se me puso... Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno, decirle a la gente, a todos, que vos sos importante, que haces falta, sos necesario, sos único y que no te olvides nunca que haces falta. Sí, sí, felicitarlos por el trabajo que hacen día a día, a no bajar los brazos, sé que no lo van a hacer, porque te escucho y sé que no lo van a hacer, pero digo, por ahí, viste, que hay cosas y situaciones que te hacen pensar, che, está bueno lo que hacemos, ayudamos realmente. No, bueno, a no bajar los brazos porque siempre hay gente que está necesitando. Así que felicitarlos por el trabajo que hacen. ¿Puedes repetir lugar, hora y qué día van a juntarse ahora el fin de semana? Listo, nos vamos a encontrar el domingo a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Tizón, los esperamos a todos, y quienes no puedan ir pero quieran ser voluntarios, nos escriben a la página. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Solamente faltan 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana.